Y bueno, bienvenidos a una nueva video de reacción para el canal, muchas gracias por pasarse y bueno, si son novitos recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que es el Instagram del canal, ahí voy a estar postiendo fotos de los artistas y las artistas que estoy por reaccionar, ahí pueden chequear eso, más nada que se denme porque si no los tengo en privadito, si quieren son bienvenidos. También abajo en la descripción va a estar lo que es el video oficial al que estoy reaccionando, recuerden que por motivos de copyright tengo que modificar lo que es el audio y el video, no puedo hacer nada chicos con eso, es eso o no subir videos, así que gracias por aceptarlo igual y recuerden son nuevos, también se pueden suscribir por acá, le dan a la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes videos, dejan su hermosísimo like y si se dejan su dislike por qué motivo lo están haciendo a ver si lo podemos ir mejorando poco a poco. Lista de reproducción, hay un montón de listas de reproducción de un montón de artistas, así que pueden pasar a chequear si alguna de ellas les gusta y quedarse ahí. Y pedidos, bueno, para el final del video voy a decir cómo es el tema de los pedidos, así que van a tener que mirar el video o saltarse hasta el final. Y bueno, tenemos otro estreno, ayer hubo estrenos y un montón de cosas, así que vamos a ver, tenemos acá a Miley Cyrus con un tema que estrenó hace un día casi, se llama Midnight Sky. Vamos a ver, cielo de medianoche, vamos a ver con qué nos encontramos, creo que lo último de Miley Cyrus que escuché, Malibu puede ser, creo que eso fue el último que escuché, sí creo que fue el último que escuché de ella. Y vamos a ver con qué nos encontramos esta vez, creo que hace mucho nos sacaba el tema propio, así que vamos a entrarle. Chánel dice, wow, qué outfit. Tiene ese tiempo bien pop y una pizca como disco, siento así una onda así. Ahí hay detrás de ese disco. Wow, qué colorido, cuántos animales. Sí, es como que no te estoy necesitando, yo puedo solita. Bueno, volvió hace un tiempazo, hace muchos, varios años, recuerdo un video que fue censurado y toda la bola, Wrecking Ball. Cuando regresó la música, como que yo lo conocí el tema porque había memes por todos lados y no entendía qué carajo era el meme. Y recuerdo que vi un meme en Facebook y pregunté qué era el meme y me pusieron el link del video y ahí entendí de qué trataba el meme. Este, y era el videoclip donde ella aparecía en, oh, naked. Y nada, ahí el disco ese, Avenger, fue el primer disco que descargué de ella. Este, y me encantó. Los sonidos, la música en general, la mezcla, las fusiones que tenía dentro del álbum. Creo que fue un álbum bastante bueno, nivel 9 para mí de un álbum y es súper alto eso para un álbum completo. Y nada, hubo temas como que quería yo que sacara como singles, como My Darling, este, no sé, varios. Había uno con Britney Spears, si mal no recuerdo. Que no era tanto y me agradó, pero estaba bueno el sonido y todo lo que tenía. Y bueno, también eso por el tema de la lengua porque decían que era una lengua poderosa. La de Miley. ¡Gracias! 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 Me hace acordar a mucho, creo que Dolly Parton es... Es algo de ella, no me acuerdo qué era. Es algo, es pariente de ella, pero me hace acordar a ella. Juro que me llegan recuerdos así como... ¡Oh, shit! Me hace acordar mucho, mucho a Dolly Parton. Ticho. ¡Suscríbete a Cama y way! ¡ weiter! ¡Gracias! Bueno, buen video Me gustó La canción no Tengo que escucharla más todavía Me gustó hasta ahí nomás Sigue lo que estaba diciendo Bastante Recuerden que mi inglés es bastante malo Así que tengo que volver a recuperar A escuchar otra vez las canciones Para comprender completamente Todo el mensaje que quiere decir la canción O todo lo que quiere decir la canción Pero bueno, es como Como dije No necesita a otra persona Está bien así como está Pero bueno El video me hubiese gustado Una cosa que vi ahí Que me hubiese encantado verla ahí Para que no se esté tapando A ver, ¿dónde era? ¿No estaba tirada ella? ¿Dónde carajo era? Hay una parte que está tirada Con unas cosas así De colores Voy a dar una apreciación Que me hubiese gustado a mí Por ejemplo ¿Dónde carajo? Ahí está Por acá era que está Bueno, no lo encuentro ahora A ver ¿Qué por qué? Bueno, en esa Bueno 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 Ahí Miren que está así Con todas esas pelotitas Miren Personalmente Ella ya es de mostrar Me hubiese encantado Que hubiese tenido Las cositas Un poco esas pelotitas En el medio Y que se le viera Ya está Mostraba, mujer Su Marcado acá Se me hubiese puesto Pelotitas pegadas Y listo Ya estaba No tenía que estar Tapándose Y ni nada Y era lo mismo Este Para mí No me vengan a decir Por favor Que soy bizarro Que no sé qué Pero bueno Este Creo que también Esa parte sexy De ella Siempre la muestra Este Y no es que Que sea bizarro Sino que Un hombre puede andar sin Ya sé que puede mostrar Su pezón Y anda sin Yo no Porque no No me gusta Mi cuerpo Así que qué sé yo Este Pero Mostra Qué sé yo Te pones un coso acá Y estás Todas esas pelotitas Alrededor de todo Y ya está Este Me gustó la estética El video estaba buena Me gustó Tenía muchos Muchos outfits diferentes Se ve súper sexy Súper bomba Todo el tiempo ella No me gusta tanto Como el que queda el pelo corto Me gusta más Como el pelo El pelo largo En ella Este Qué Qué más Sí La canción Estoy segurísimo Que va a sonar Por todos lados Porque es una canción Mega pop Pero a morir Este Y nada Me gustó Buen regreso No sé si tiene algo cerca Pero me gustó Lo que vi Me gustó completamente Y los outfits Fueron los que más Llamaban la atención Este Esos Esos así como Con traje Súper disco Estaban muy buenos Y qué más No En general Fue Fue Buen Buena Buen regreso No tengo más nada que decir Fue buen regreso Me gustó La canción Como dije Hasta ahí Está En la línea Justo Toco volver a escucharla Escucharla varias veces Y nada Espero Que a ustedes les guste el video Por lo menos A mí me gustó el video Y La canción Como dije Está ahí Así que abrazos Súper grandes Y bueno Para pedir Si querés Algún tema más De lo que es Miley Si yo me sé El tema O ya me vi el video Te voy a poner En el comentario Por ejemplo Me pones Wrecking Ball Que yo lo vi Por ejemplo Y me decís Reacciona Wrecking Ball Y yo te digo Que yo lo conozco ¿Conocés alguna performance En vivo Que me recomiendes Y así puedo reaccionar Los dos Recordar el video Y de paso Ver una performance Que no haya visto Sería genial Así que Para eso Tienen abajo En los comentarios Pueden decir Lo que se les cante Así que nada Abrazos gigantes ¿Qué les parece a ustedes El video? Para mí me gustó Sí, sí, sí Te va a escuchar muchísimo Estoy seguro Que se va a escuchar muchísimo Este tema Porque es mega pop Así que Nada Abrazos gigantes Y nos vemos En un próximo video Chau